Salud, Luna Park. Me vine hasta acá nada más que para decirles que este domingo los esperamos en Ringside en el aire a las 10 de la noche después del fútbol. La actuación de nuestros boxeadores en Tokio, sus saludos y un montón de cosas más, además, obviamente, de toda la información del boxeo. No se olviden, este domingo, después del fútbol, por Ecomedios, en Ringside en el aire. Me quedo mirando a mi querida Luna Park. Hasta este domingo.